De lunes a jueves, espacio de reflexión con el Obispo de Vitoria para comenzar la jornada. Le escuchamos. Hola amigos, feliz Pascua de Resurrección. Seguimos de nuevo felicitándonos porque necesitamos experimentar el consuelo y la esperanza de la Resurrección de Jesús. Y seguimos pegados ahí en nuestro confinamiento a la Palabra del Señor, que se hace evidente estos días. Qué maravilla leer Hechos de los Apóstoles en la lectura continuada de la Eucaristía. Porque es la fuerza del Señor en aquella iglesia frágil como la nuestra. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos, los llenó a todos el Espíritu Santo y anunciaban con valentía la Palabra de Dios. Estamos proclamando en estos días Hechos 4, 23, 31. Efectivamente, tembló el lugar como cuando tembló la tierra y se abrieron los sepulcros en la muerte de Jesús. El Espíritu de Jesús para toda la humanidad. Ya no está encerrado en el Templo de Jerusalén. Se rasgó el velo del Templo. ¿Qué tiene que rasgarse en nuestra vida? ¿Qué tiene que cambiar? El Papa sigue haciendo preguntas incisivas en este plan para resucitar. ¿Estaremos dispuestos a cambiar los estilos de vida que sumergen a tantos en la pobreza, promoviendo y animándonos a llevar una vida más austera y humana, que posibilite un reparto equitativo de los recursos? Otra vez, ponemos a nuestros inmigrantes y nuestros refugiados, las personas más vulnerables, los más pobres, en el centro de nuestros corazones porque están en el centro del Evangelio. Son nuestra prioridad y, de alguna manera, el camino de la conversión del corazón. Después de esta pandemia, en el medio de esta pandemia, hacia ahí tiene que ir la renovación de nuestras vidas. ¡Feliz Pascua! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!